Cuando te conocí en México y escuché tu voz, me di cuenta de que eras realmente auténtico, un tremendo talento que no estaba nada mal de verse. Felicidades por estar convirtiéndote en una estrella en el camino de la fama. Fueron las palabras que escribió en una carta Frank Sinatra a Luis Miguel, la cual fue compartida por El Sol y acompañada por una foto inédita de ambos posando juntos. En el otoño de 1996, hace 27 años, el cantante recibió una carta firmada por Frank, con quien en 1994 había grabado el éxito con Fly With Me, una de las piezas del último álbum de Sinatra. Luis Miguel también asistió al programa que se realizó en honor a la gran carrera del cantante, por ello no es de sorprenderse que Sinatra se dirigiera de forma tan directa al Sol, al enviarle una carta en la que le hacía saber la admiración que le tenía y el gran futuro que veía para él.